Guitarra mía, mi compañera, eres mi vida, eres mi amor. Cuando yo muera, guitarra mía, no quiero llanto, yo quiero música y melodía. Yo te conservo como reliquia, como un recuerdo de aquellos días de mi niñez. Cuando yo muera, guitarra mía, no quiero llanto, yo quiero música y melodía. Guitarra mía, mi compañera, eres mi vida, eres mi vida, eres mi amor. Cuando yo muera, guitarra mía, no quiero llanto, yo quiero música y melodía. Yo te conservo como reliquia, como un recuerdo de aquellos días de mi niñez. Cuando yo muera, guitarra mía, no quiero llanto, yo quiero música y melodía. Yo te conservo como reliquia, como un recuerdo de aquellos días de mi niñez. Cuando yo muera, guitarra mía, cuando yo muera, guitarra mía, no quiero llanto, yo quiero música y melodía. No quiero llanto, yo quiero música y melodía. No quiero llanto, yo quiero música y melodía.